en su Celebration Tour y le tenemos todos los detalles. Tras ocho años de espera, Madonna regresó a la capital del país con las primeras dos presentaciones de cinco, celebrando 40 años de trayectoria musical. Al borde de las lágrimas, la cantante no dudó en agradecer en todo momento el cariño y apoyo de sus fans mexicanos. ¡Están listos, mat*****! ¡Están listos, mat*****! Y es rivotal para contar mi historia porque cuando era niño, creyendo en el Médio, descubrí a Frida Kahlo. Yo fui a la única musea que existía en Detroit y hay muros de Diego Rivera en todo lugar. Pero para ser honesto, yo estaba más interesada en una pequeña foto en el cuadro de una hermosa mujer con el cabello piledado en brazos y con los ojos más intensos. Y yo leí su historia y ella me dio la esperanza. Por poco más de dos horas, la cantante realizó un repaso por los éxitos obtenidos a través de su carrera, desde Madonna en 1983 hasta Madame X en 2019, con vestuarios y protestas que sin duda hacían referencia a cada una de estas eras. Afuera y desde muy temprano, fans de todas partes del mundo se reunieron para presumir sus atuendos en los que invirtieron mucho dinero, comprar recuerdos y calentar motores demostrando quién es el que mejor bogea. Es como una, está inspirado porque no es como totalmente no igual, pero pues me inspiré en el outfit de Bo, del videoclip de Bo y pues el pelo rubio, lo más real que pude. Bueno, lo que representa es mi hijo, Like a Virgin de la canción que nos encanta y aquí mi hijo me diseñó y me dijo mamá, ¿sabes qué? Ponte el vestido de 15 años de mi hija. Así que dije, bueno, lo aprovecho y me lo pongo. Las presentaciones de Madonna en la Ciudad de México continuarán durante toda la semana hasta el viernes 26 de abril, en donde dará fin a su gira mundial. Para el chismarreo, Alan Saldaña. Muchos decían, muchos decían, ay, que ella está muy grande, ya ven que viene de una enfermedad por la que tuvo que reagentar. Otra vez así se muere, es muy fuerte. Pero miren, vuela, baila, canta con su hija y una de sus hijas, otra también le sigue los palcos. Sus cuatro hijos son parte del show. ¿En serio? Sus hijos son parte de las hijas, es pianista, el otro la guitarra, otro creo que baila, la más chiquita baila, que bailó increíble, de hecho le bailó a este Alberto Guerra. Se llama el actor, se tira con este rollo de como bailan ahora que se tiran, así que parece que se están rompiendo. Sus hijos súper talentosos, ya andan de gira con ellos. Oye, qué interesante anécdota la que cuenta de Frida Kahlo, y es cierto, porque al escucharla, recuerdo, ¿se acuerda de la película de Frida? Sí. Muchos habló del pleito tan fuerte que hubo por conseguir el papel entre Salma Hayek y Jennifer López. Jennifer venía ya de empezar a crecer por Selena, pero en esa época también Madonna había hecho de Eva Perón en la película de Anderloid Webber. Peleó con uñas y dientes Madonna por ser Frida Kahlo en esa película. Al final del día, Julie Tenborg, que después hiciera la obra de teatro del Rey León, bueno, antes de eso hizo o se decantó por Salma Hayek, pero Madonna, y ahora lo recuerdo con la anécdota, peleaba y peleaba por ser Frida Kahlo. Pero fíjate que sí demostró que sigue siendo la reina. ¿Cómo no? Porque mira, ahorita dicen, no, que ya la desplazaron Taylor Swift o algunas otras cantantes, no, es más, en su momento Britney Spears que dijeron que era la princesa, no le pueden igualar a Madonna la versatilidad, que siempre está innovando, que siempre se está renovando precisamente para no pasar de moda y las generaciones nuevas, y también, obviamente, más las anteriores, ¿verdad? Pero te lleva a un viaje por tantos y tantos temas. Pues la longevidad, Ivonne, porque mira, si tú te das cuenta, cuando Madonna estaba experimentando quizá con erótica, con esos discos, tenía más o menos la edad que hoy tiene Britney Spears en donde su carrera está acabada. Acabadísima. Y como bien dices, ella, en la época en que quizá viene la decadencia, Madonna siguió sacando discos, y sacó Hollywood, y después le pegó al electrónico, hizo duetos con Justin Timberlake, siempre se estuvo renovando. Ahora, yo tengo una duda. ¿Qué? Me dijeron que en un momento todas las bailarinas de ella salen toples, que además también sigue innovando. Yo nunca había visto, he visto muchos ballets, pero toples no había visto nunca. Digo, obviamente, los dibujos son fabulosos porque son bailarinas, ¿no? Claro. No tienen un gramo de grasa, no es como el Molinoche, ¿no? O sea, el polis en París, que salen toples, pero no se ve grotesco. O sea, el polis en París. Dicen que salió un poquito tarde al escenario, ¿no? Un poquito, no, un mochito. Madonna, gente que... Hermane, o sea, ya no podemos estar, tu público, ya no estamos jovencitos. Ya se pueden quedar mil temprano. Porque salió a las once de la noche a cantar, oye, salimos a las tres de la mañana de ahí. ¿Y a qué hora será? Pero pregúntanos, mira, si nos dimos contra el piso, suájata contra todo. La verdad está fabulosa. Si usted puede, de verdad, no se la pierda. Oye, pero boletos de más de 50 mil pesos en reventa. Pero te digo algo, eso pienso que ya es un común denominador en todos los conciertos. No se vale. Más en México. Más en México. Aquí es una cosa que... Oigan, y precisamente hablando del concierto, hay un momento en el que hacen como una pasarela y un concurso de bailarines, que les digo que su hija más chiquitita bailó para este guapo actor, Alberto Guerra. ¡Wow! Surya Vega. Surya Vega, ¿no? Si no me equivoco. Y pues bueno, habla de su experiencia de conocer a Madonna y de haber hecho una sesión fotográfica con ella. Pues nada, pues en el momento es como dos personas que se conocen. Bueno, hola, ¿cómo estás? Este, me dio las gracias por haber aceptado hacer las fotos, por haber estado ahí y ya después de eso pudimos hablar de muchísimas cosas de la vida misma. No descarto ser su amigo del resto de mi vida. Primera cosa, ¿cómo pusiste el nombre de México? ¿Cómo le hablaste tú de nosotros los mexicanos a Madonna? No, mira, Madonna sabe muchísimo sobre México, sobre Cuba, que es de donde soy yo también. Sabe muchas cosas y la verdad es que tiene un gran amor por todo lo que tenga que ver con la cultura latinoamericana y más allá de tener que venderle una idea sobre lo que es México o no, es la oportunidad de poder intercambiar ideas de música, de política, de religión, de todo. Es maravilloso ver que alguien de ese tamaño y que ha sido una influencia tan grande a lo largo de nuestros tiempos en todos los seres humanos tenga la sensibilidad que tiene, la sencillez que tiene, la humildad que tiene, el respeto que siente por todos los demás, por todos los que están a su alrededor. Entonces eso, son fotos. Es una gran experiencia, es una gran experiencia. Y es que fue precisamente durante su segundo concierto en México que Madonna llamó a Alberto Guerra precisamente para unirse con ella en el escenario y vean lo que pasó. ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver ahí, invitó al actor, ¿verdad? Se sientan y entonces empieza como una pasarela y les dan unos números para que califiquen. Y entonces van pasando todos, le van mostrando. ¿Se acuerdan que hace poco también se hizo controversial porque Ricky Martin tomó ese lugar? Los bailarines se le acercaron así mucho y por el corte del pantalón decían que había sufrido un accidente. No, bueno, uno le pasó la tarjeta por el cajero. No, 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 bueno, mira, ahí le están aventando el balón, le están, o sea, todo mundo le va, le va pasando, le va caminando, le van modelando para que él califique, para que él vaya viendo, pero pues bueno, en algún momento vamos a ver aparecer la cereza del pastel, que es la hija más pequeña de Madonna. Ya lo vi, ya lo vi, señor Lavalle. Que además está... Que la invite Madonna, ¿para qué haga eso? No, porque no somos íntimos amigos. No importa, tampoco Alberto. Bueno, te decía que la hija más pequeña está entre todo lo que es el cuerpo de bailarines. Guau. De Madonna. No, pues sí, 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 es un cuerpo de bailarines, mi querida Luis, mira. Sí, sí, son los cuerpo powers de bailarines, ve. Y además dejan todo el descubierto, mira. Ese sí es ballet. Oye, ¿sabes a quién se parece este compadre de los shorts rojos? ¿A quién? Digo, desde aquí, evidentemente más joven, pero a Dennis Rodman, el basquetbolista con el que Madonna en alguna ocasión salió. Sí. Sí, oigan, pero miren, ¿por qué Alberto Guerra? Porque dice Alberto Guerra en una entrevista que la amistad con Madonna, porque sí tiene una amistad, dice que todo el tiempo están whatsappeando, que la verdad es que ella se ha portado muy linda con él, que todo el tiempo, pues está preguntándole cómo está. Cuidado, Zúria. Hicieron una sesión de fotos. Cuidado, Zúria. Que empezó con banderas. No, 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 así empezó con el papá de Lourdes. No, que ella lo vio en Griselda en una, en la, en la serie. En la serie. Con Sofía. Ajá. Con Sofía Vergara. Y ella lo mandó buscar y le ofreció estar con ella en esta, en este, en este tour. Y por eso dice Alberto Guerra que... No sé, pero por eso te digo que... Ya le echó el ojo, ¿verdad? Nos queda claro... A mí le gusta. A Madonna, desde luego le gusta. Nos queda claro que los latinos es la perdición de Madonna. De Madonna. Desde Banderas, en aquel documental, se acordarán. Claro. Cuando apenas empezaba a salir con Melanie Griffith, Banderas iba empezando. Bueno, ¿sabes de quién es un súper enamorado de Warren Beatty? Mira, ahí está la sesión de fotos. Bueno, Beatty dice cierto, después de Dick Tracy, ¿no? Sí, pero el papá de su hija más grande, Lourdes, es cubano también, Carlos León. Sí. Y bueno, el segundo, ¿cómo se llama el director de cine? Guy Ritchie. Guy Ritchie. Pero él como que era como más güerillo. No, súper rubio de hoja. Claro, sí. A ella le gusta el latino. Pero de que le gustan a Madonna los latinos. Mira, ahí están las fotos. Y le ha de haber echado el ojo a Lourdes Guerra, porque también es cubano. Sí. Esas fotos me cuentan. En México, muy buen actor. Esas fotos las tomaron en el Asilo Mundé. Sí, claro. En donde se hospeda Madonna. No se hospeda ahí, qué maldito eres. ¿Asilo Mundé? Y yo todavía creyéndote. ¿Te digo algo? La verdad he tenido mucha suerte de ver a muchos artistas en vivo. Pues la casa del actor. Y ya hay muchos que no tienen ni la mitad de la edad de ella, que ya quisieran tener la energía que tiene Madonna. O sea, de verdad, y dar el show que está muy cerrado. Por supuesto. Vale cada centavo. Bravo, Madonna, me encanta la idea. Y aparte quiere mucho a México y eso es padrísimo. Siempre me van echando porras. Y además dicen que estuvo en el Museo Diego Rivera, que eso si no quiso dar fotos a nadie, dejó un autógrafo de fotos, ¿no? Pero que dio... Creo que a alguien de la familia de Frida Kahlo le ofrecieron una cena ahí. Buenísimo. Oigan, justamente yo tengo la duda, porque...